Y antes de ir pues al tema de Ricardo Anaya, cerca de las 7 de la tarde de hoy, la alerta general de las corporaciones policíacas y del ejército mexicano al 911 se activó en la región norte de Coahuila, en el municipio de Hidalgo. Luego de que policías estatales reportaron una agresión por parte de civiles armados en los límites con Nuevo León, los agentes respondieron a los ataques. La balacera duró unos 40 minutos. Fueron reportados daños a algunas viviendas. Algunos elementos que este martes incluso habían enviado, sido enviados a descansar, fueron llamados por sus superiores para reforzar a sus compañeros. Todo el personal, dejen a todo el personal de los límites en el centro del par. Nada más por los activos, arrímense, hija, fíjale más, arrellame a esa mamada, güey. Ahí dejen la unidad sobre la carretera. Tengo heridos. Para mí la que hay un juez, les pegamos de la madre a los culeros de mierda. Además, día 911, los policías que fueron atacados reportaron los hechos, pidieron refuerzos. En uno de ellos, que vamos a escuchar, piden ayuda. Avisan que tuvieron que abandonar sus unidades. Voy para 24, comandantes, me estoy peloteando en la guardarraya con Nuevo León. Me acaban de emboscar. Ya nos salimos de la carretera, aquí sobre la brecha. Todos estamos respondiendo, pero son arriba de 50 camionetas. Nos metimos a la brecha, señores. Ahí dejé la unidad sobre la carretera. Tengo heridos. También a aquellos güeyes les pegamos de la madre a los culeros de mierda. En otro audio se alerta sobre el enfrentamiento y la presencia de unas 50 camionetas con personas armadas. 50. Hermanos, están reportando que son como 50 trocas y que son como 200 gentes allá rumbo a las brechas de la línea del gas y rumbo a la carretera de Nuevo León sobre Colombia, güey. Que son un chingo de unidades y hay chingos de gente que todos los delgates ya abandonaron las camionetas porque no pudieron. Que andan corriendo entre el monte. Hay cualquier 10, la pasan, güeyes, por favor. Esto fue cerca de las 7 de la tarde. Nos ha llegado ahora un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública en donde nos dicen que tras esto que hemos visto, los civiles armados huyeron en retorno hacia Anáhuac, Nuevo León. Que el enfrentamiento dejó como saldo tres elementos con heridas que no ponen en riesgo su vida, así como una unidad de las fuerzas de seguridad dañada por el fuego. Ya se inició un operativo por tierra y aire para dar con los responsables. Estas acciones podrían prolongarse hasta el día de mañana. Así hoy Coahuila en sus límites con Nuevo León.